donde la gasolina esté faltando en Ciudad Serrán, con ello más de mil automovilistas que a diario cargan su tanque en la única concesión que hay en esta situación están infectados. Algunos fueron tomados por sorpresa ante esta actividad que dio a conocer el administrador. Según con la información de Alejandro Cadena, administrador de la estación gasolinera de Ciudad Serrán, desde el sábado se terminó la concesión, la cual estaba firmada desde hace 15 años con Pemex Refinación. Pero aunado a ello, también falleció el titular de dicha acta constitutiva, por lo que ahora sus familiares están realizando los trámites correspondientes. De esta manera, las estaciones más cercanas se encuentran a 15 kilómetros en Alcojuca y a 28 en Esperanza, así que hay que tomar medidas preventivas para evitarse quedarse sin el vital combustible, Nancy. Muy bien, Fernando, gracias. Estaremos pendientes porque...